Ahora llega la parte más importante del trabajo de agente. ¿Qué dices? Tienes licencia para matar, ¿no? Tendrás que usarla. ¿Qué hay en la caja? Un gato. ¿Qué? Hombre, si quieres empezamos por una persona, pero te va a resultar un poquito más difícil. No, 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 no. Esto es uno de tus juegos mentales, de esos, ¿no? Como el gato de Schrödinger. La caja puede estar vacía, puede estar llena, el gato puede estar vivo o puede... El gato está vivo. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a matar a un gato? Elige. ¿Qué haces ahora? Pues dejarle sin respiración. No tenemos todo el día, Josemari. Pero que no puedo matar a un gato en Instagram, ¿no me lo van a perdonar? Este gato podría ser la asesina. Llegará un día en que tendrás que elegir. ¿Serás tú o ella? ¿Qué vas a hacer? Martillo. No puedo. ¡Ay, mira qué cosita! ¿Hola? Le voy a llamar Bicho Bola. Hola, Bicho Bola. Pero que te he salvado la vida, maldito. Y tú acabas de perderla. La asesina acaba de matarte. ¡Chimpum! Se acabó. ¿Iñaki? Tú sigue engañándote con que puedes hacer esto. Muy bien. Muy bien. Iñaki. Iñaki. Eso no se hace, ¿eh? Así no. Muy mal. Tenemos que...